Nos trasladamos a Chimbote. En esta parte del país detectan tres probables casos de dengue en un asentamiento humano. Personal del sector salud iniciaron las acciones de fumigación a fin de evitar más contagios. Personal de salud de la red Pacífico Norte realiza el trabajo de barrido y fumigación en el pueblo joven Miraflores Alto, al haberse reportado tres casos febriles en las últimas horas. La red ha tomado la iniciativa, ha venido todo el equipo de la red de salud Pacífico Norte, están en estos momentos en nuestras comunidades fumigando las zonas de los lugares donde han habido febriles. A la vez estamos identificando nuevos febriles. Según declaró el médico jefe de la posta de salud de ese sector, los casos presentados están en evaluación para descartar que se trate de la enfermedad del dengue. Refirió que uno de los pacientes está siendo tratado en E-Salud y dos por el MinSA. Ante esta situación invocó a la población no bajar la guardia, ya que las condiciones se prestan para dicha enfermedad y que adopten la dengue de prevención perteneces. El contagio es a través del zancudo. Ya del zancudo pica una persona infectada y luego pica otra persona sana y la contagia. De no haber enfermedad en la zona puede estar el vector. El vector ya está hace muchos años sin chimbote, pero si no hay enfermedad no va a haber contagio. ¿Cómo hacemos que no existe el zancudo en nuestros hogares? Fumigando, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. El almacenamiento del agua debe ser el correcto, correctamente tapado. Los zancudos de la Aedes depositan sus huevitos en el agua limpia. Entonces, si ustedes tienen bidones, tanques, cilindros, cisternas que no están herméticamente tapados, estos zancudos van a ingresar por esas rendijas y van a depositar sus huevitos. Y ahí empieza la proliferación del zancudo. ¡Gracias!